Música Acepto que me digan todos que soy un demente Que vivo mencionando cosas que no pueden ser No sabes que la vida es un loco, la ve diferente Que puede contemplar el alma a la tarde Segura que en el caso mío es muy importante Consigo vence al amante que no he de alcanzar Y ansioso por tener tus besos De pronto como un loco muerto Tu boca que viviendo puerto no podría besar Gracias Gracias, 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 gracias Bienvenidos a todos mis paisanos de Nicaragua Tengo varios, tengo varios Locura que en el caso mío es muy importante Consigo vence al amante que no he de alcanzar Y ansioso por tener tus besos De pronto como un loco muerto Tu boca que viviendo puerto no podría besar Gracias Y ansioso por tener tus besos De pronto como un loco muerto Tu boca que viviendo puerto no podría besar Gracias Gracias